La siguiente historia tiene lugar entre el año 800 y el 1600 d.C. Continuamos con la historia del sudeste asiático. Ahora toca hablar del Imperio Gemer. A finales del siglo VIII los Chenla estaban en decadencia, y parte de su territorio fue tomado por los Sailendra de Java, gobernantes del Imperio de Snrivillaya. Uno de estos conquistadores se autoproclamó Chakrabartin, es decir, Rey Universal o Rey Dios, o de Barraya, con el nombre de Hayabarman II. Así, en el año 804 surgió el imperio más famoso de todo el sudeste asiático, el Imperio Gemer, con capital en la ciudad de Angkor. Fue un imperio que dominó el sur de la península de Indochina durante 600 años. Según la leyenda, los progenitores del pueblo Gemer fueron un sabio ermitaño de nombre Cambú y la ninfa celestial Mera. Ellos crearon Cambuja, nombre que luego daría origen a Camboya. Lo más característico de este imperio es el desarrollo de una arquitectura muy sofisticada. El Templo de Bakong es posiblemente el primero construido por los Gemeres. Otros serían el Templo de Banteai Esenrei, el Templo de Mnombaheng y el Templo de Banteai Samre, dedicado al dios Vishnu. Parece ser que durante los primeros tiempos los nobles y emperadores vivían en torno al Templo de Fimeanakas, junto al cual había un suntuoso Palacio Real de Madera del que no ha quedado nada. Sin embargo, el lugar más famoso no es otro que el majestuoso Templo Hinduista de Angkor Wat, que nos da una idea del inmenso poder y riqueza del Imperio Gemer. Está considerada la estructura religiosa más grande del mundo, y fue construido durante el apogeo de esta civilización, durante los siglos XI y XIII. Sus impresionantes 5 torres elevadas en 3 niveles representaban el Monte Meru, centro del universo en el hinduismo. Su construcción fue ordenada por el emperador Suryabarman II, aunque murió antes de que fuera completado. Durante siglos este fue el centro político y religioso de los Gemeres, pues era templo y palacio real a la vez, y a su alrededor se cree que había un poblado que albergaba cerca de 200.000 habitantes, puede que muchos más. También por los alrededores había un complejo sistema de estanques y canales de agua que regaban las tierras de cultivo de toda la zona. Se cuenta que la sociedad Gemer llevaba el pelo recogido en un moño e iban por la vida desnudos de cintura para arriba, mujeres incluidas. También parece que las personas diferenciaban su clase social a través de los colores de sus ropas. Había festividades al menos una vez al mes, y la sociedad era muy activa, especialmente en los mercados de las ciudades. También parece que existía un sistema de carreteras y caminos que unía las diferentes ciudades y pueblos que controlaba esta civilización. Los Gemer tenían barcos muy variopintos, como algunos de guerra con mascarones con figuras animales, y otros para el comercio o el transporte. Entre los productos con los que comerciaba esta gente tenemos oro, plata, seda, cardamomo, cera e incienso, colmillos de elefantes, madera y un montón de cosas más. Otro templo importante es el Templo de Bayon, en la ciudad de Angkor Thom, construido por el rey Hayabarman VII, quien se había convertido al budismo Mahayana. De ahí que ese templo sea de estilo budista. En Tailandia también tenemos el Templo de Phimai, que empezó siendo un centro de culto budista. De todas formas, su sucesor, Hayabarman VIII, retornó a las creencias hinduistas y abandonó Bayon en favor de Angkor Wat, continuando su construcción. Sin embargo, el siguiente rey, Srin Dravarman, coronado en 1295, introdujo en el imperio el budismo Theravada, pues él mismo había sido un monje budista en Sri Lanka. La religión oficial volvió a cambiar, y este budismo Theravada ya se quedó hasta el final, hasta 1430, cuando esta civilización cayó bajo el poder de los Tai. ¡No! ¡No, joder! Los grandes rivales de este reino fueron el ya mencionado Reino de Champa y también Thinh Hai Kuan, una región administrativa del Imperio Tang surgida hacia el año 900 en el norte de lo que hoy es Vietnam, en el delta del Río Rojo. Esta región pronto dejaría de estar bajo el poder de los chinos, pues un general vietnamita llamado Ngo Kuyen logró expulsarle sin nombrarse rey. El problema es que su reinado duró bien poco, pues murió, y esto provocó una guerra civil sucesoria conocida como el levantamiento de los 12 señores de la guerra. En el año 968, uno de estos señores de la guerra, Dinh Bo Lin, salió victorioso y creó el Reino de Dai Viet, con capital en Hoa Lu. Este reino duraría hasta 1800 y daría origen al actual país de Vietnam. Durante todos estos años, los Viet tuvieron innumerables encontronazos con los chinos, y en aquellas espesas selvas se hicieron fuertes perfeccionando sus tácticas de guerra de guerrillas. El auge de Dai Viet llegó con las dinastías Li y Tran, entre los años 1009 y 1314. Se estableció la capital en Hanoi, se copió el sistema burocrático de China, se oficializó el budismo y el taoísmo, se mejoraron los sistemas de recaudación de impuestos, empezaron los exámenes para acceder al funcionariado y también se comenzó a conquistar el Reino de Champa al sur. Hacia el año 850, en Birmania, las ciudades-estado Piyu fueron perdiendo su poder, y cerca, en el valle del río Iraguadi, surgió el Reino de Pagan, fundado por gentes de etnia Bamar, es decir, birmanos. Pagan o Bagan comenzó como una pequeña ciudad-estado amurallada, y lo único que queda actualmente de ella es la llamada Puerta Taraba. Hacia el año 1057, el rey Anahuagta logró una gran expansión, llegando a absorber a los Piyu y a los Mon, de quienes recibieron grandes influencias. Pagan es considerado el primer reino que unificó lo que hoy viene a ser Birmania, o Myanmar. En estos años se levantaron por toda Birmania multitud de monumentos budistas, llamados Chetillas, que podían tener gigantescas pagodas, o payas, algunas de más de 100 metros de altura. También existían los Kyaungs, que vienen a ser monasterios budistas. Muchas aldeas de Pagan solían tener su propia Kyaung, y servía como escuela y centro comunitario y de festejos. A su vez, estas tradiciones convivieron con deidades locales o espíritus antiguos conocidos como Nats. La pagoda de Shwesandau, en Bagan, fue levantada por Anahuagta, y tiene 100 metros de altura, siendo la más alta de todas. Un siglo después, el rey Kianshita levantó grandes construcciones de rollo budista, como el Templo de Ananda, que mezclaba estilos indios y mon. En su parte central vemos una enorme pagoda, y sobre ella un pequeño adorno típico de los birmanos conocido como Hitti. En su interior podemos encontrar una estatua de Buda adorada por cada punto cardinal. Al lado se encuentra el Templo Tadbiniu, que fue terminado durante el reinado del rey Situ I, y que tiene 66 metros de altura. Otro templo similar es el Templo de Damayangui, ubicado en la capital de Pagan o Bagan. Se atribuye su construcción al rey Naratu, pero nunca llegó a terminarlo porque fue asesinado. La estupa más famosa de Birmania es la de Suedagon, en la ciudad de Ragun, de casi 100 metros de altura y recubierta de oro. Para los budistas del país es la estupa más sagrada, pues dicen que contiene algunas reliquias de Buda, como un trozo de su ropa o un par de cabellos suyos. En 1287 este reino de Pagan colapsó debido a la invasión mongola de Kublai Khan, y todo el territorio se fragmentó políticamente hasta el siglo XVI. ¿Y la vida qué es la vida? Esto. Durante esta escabechina tenemos algunos reinos de la actual Tailandia a destacar. Primero estaría el reino de Barabati, el primer reino de la zona de etnia Mon. Sin embargo, fue en esta época cuando la etnia Thai, o tailandesa, migró en masa desde el sur de China a esta región, y empezó a habitarla hasta convertirse en la etnia predominante. Estos Thai se mezclaron con los Mon y adoptaron el budismo Theravada como religión, y de los Gémer adoptaron parte de su cultura y arte, que venía del hinduismo indio. Este reino de Barabati de los Mon no duró mucho, y pronto, hacia el 1260, los Thai aprovecharon para crear dos reinos nuevos, el reino Lan al norte y el reino de Suhothai al sur. Se dice de Suhothai que era un reino muy pacífico y cuyos reyes tenían fama de preocuparse mucho por los problemas de su pueblo. Eso cuenta al menos la estela del rey Ram Ham Heng, uno de los reyes más famosos del lugar. Se dice que esta estela muestra el ejemplo más antiguo de escritura tailandesa, pues habría sido escrita en 1292. Este alfabeto deriva del alfabeto camboyano, que a su vez se inspiró en los alfabetos Brahmi de la India. Hacia el año 1350, este reino Suhothai fue absorbido por el reino de Ayutthaya, regido por su rey Ramatibodi I. Este reino controló gran parte de lo que hoy es Tailandia, hasta el año 1767. Se considera Ayutthaya como el precursor de la Tailandia moderna. Los reyes Thai construyeron en la capital, Ayutthaya, un palacio y una serie de templos de entre los que destacan las tres estupas o chedis de Wat Prashishampet. Se las conoce también como las estupas Flecha, por su forma alargada hacia arriba. Una ciudad que fue ganando gran importancia fue la portuaria Khrumtep, o Bank Makok, ahora llamada Bangkok, que actualmente es la capital tailandesa. A través de este puerto llegaban cantidad de mercancías extranjeras, y el comercio con China, India o los europeos creció muchísimo. Ayutthaya fue un reino tan poderoso que se enfrentó con éxito a los Gémer en 1431, y destruyó este imperio. La capital camboyana pasó a ser Phnom Penh, y aquí comenzó un periodo bastante oscuro para los camboyanos. No se sabe muy bien qué pasó aquí durante los siguientes ciclos. ¿Qué pasará? El misterio habrá... Por otra parte, el reino de Lana acabó absorbido por los birmanos. Como curiosidad, el rey Naraida Ayutthaya mantuvo muy buenas relaciones con el rey francés Luis XIV. Los europeos llamaron a esta región Siam, y durante mucho tiempo fue el nombre más conocido de Tailandia. Este fue el único país del sudeste asiático que no fue tomado por los europeos. Fue visto como un estado tapón entre la Indochina francesa y la Birmania británica. En las Islas Filipinas, el primer gran reino potente fue el Reino de Tondo, surgido a partir del año 900, por la zona de la actual capital, Manila. Su dinastía reinante parece que era de origen hindú. Fue aquí donde se encontró la Inscripción de Laguna, un documento legal escrito sobre una placa de cobre y datado del año 900 aproximadamente. Lo curioso es que está escrito en una lengua malaya antigua y usando un sistema de escritura javanés llamado Escritura Akawi, o Alfabeto Javanés Antiguo. Esta forma de escritura forma parte del grupo de alfabetos bráhímicos que tienen su origen en la India. De hecho, parece que la Akawi viene del alfabeto de Banagari Indio, la forma de escritura más extendida en este territorio. Por el año 1080, tras la invasión chola de Sribihaya, nació el Reino de Dharmashraya, fundado por la Dinastía Mauli, que podríamos decir que fueron los sucesores de Sribihaya. Se expandió por Sumatra y por la península malaya, pero luego fue decayendo. Por el siglo XII comenzó un cambio de mentalidad en gran parte de Malasia e Indonesia. Y es que muchos comerciantes musulmanes fueron montando sus emporios en estas regiones, y con ellos el Islam comenzó a calar en algunos reinos, y de hecho en la actualidad es la religión mayoritaria en Indonesia o Malasia. Se dice que el primer gobernante en abandonar el hinduismo a favor del Islam fue el rey Kedag Praong Mahawansa, o algo así, quien estableció el pequeño sultanato de Kedag, en el año 1136. A finales del siglo XIII, los mongoles de Kublai Khan trataron de invadir la isla de Java, concretamente el Reino de Singasari, gobernado por el poderoso rey Kertanegara, que era medio budista medio hindú. Cuando la flota de mil barcos mongoles llegó a la isla, el rey javanés ya estaba muerto y había una lucha por el poder entre sus familiares. Su yerno Radeng Wihaya logró derrotar a estos invasores y tomar el control de Java. Este tipo fue el fundador de una nueva y poderosa talasocracia en Indonesia. Ese fue el Imperio de Mayapajit. Surgió en Java Central, y su época de expansión y mayor apogeo tuvo lugar durante el reinado de su cuarto emperador, Hayum Gurak, de la dinastía Rahasa. Entre él y su primer ministro, Gayamada, lograron someter a casi 100 pequeños reinos o pueblos y hacerles pagar tributo. Y Mayapajit se convirtió en el exportador número uno de especias. Algunos hablan de este imperio como el precedente de las actuales fronteras del Estado indonesio, aunque el tema de qué territorios le pertenecían está todavía en debate. En el año 1402, el rey malayo Parameswara fundó el Reino de Malaca, que pocos años después se convirtió en el Sultanato de Malaca, tras su conversión al Islam. Su capital fue la ciudad de Malaca. Hacia el 1500 esta capital fue invadida por los portugueses y más tarde un príncipe malayo creó el Sultanato de Johor, como un estado sucesor, que duró hasta 1855. Los portugueses fueron los primeros europeos en intervenir en esta región del mundo, y eso fue por esta época, por 1500, siglo XVI. Por un lado buscaban participar en las golosas rutas de comercio, y por otro buscaban combatir al incipiente Islam de la región a base de llevar misioneros al lugar. Hacia el año 1520 se hicieron con el control de parte de la isla de Timor, y también parte de las Islas Molucas. Volviendo a Indochina, por el año 1350 apareció el Reino de Lang Sang, de etnia Lao, y se convirtió en uno de los reinos del sudeste asiático más poderosos del momento. Fue el precursor del actual país de Laos, y base para su identidad nacional. En 1407 la Dinastía Ming de China logró invadir el Reino de Dai Viet. De todas formas, los vietnamitas comenzaron una serie de revueltas instigadas por el héroe nacional Le Loi, que les devolvió la independencia en 1426, y fundó la Dinastía Le. Aún así, la época de ocupación Ming no fue mala para los Viet, pues introdujeron armas de asedio, como cañones o armas de pólvora, y también el papel y la imprenta. Mientras tanto, como ya comenté, en Camboya nos adentramos en una edad oscura de la que hay muy poquita información. Este periodo oscuro duró desde 1431, con la caída del Imperio Gemer, hasta 1863, con la llegada de los Franchutes. ¡Oh lalá, con el mesier Franchute este! Otro estado musulmán importante fue el Sultanato de Demak, ubicado en la costa norte de la isla de Java. Este reino independizado de Mayapajit no duró mucho, pero sí que es importante pues fue clave en el establecimiento del Islam en Indonesia, pues desde aquí se propagó poco a poco por las islas vecinas. Desde las invasiones mongolas, la zona de Birmania no levantaba cabeza. Pero eso cambió en 1510, con el establecimiento del primer Imperio Tunggu, con capital en Pegu. Fue fundado por el rey Minkinio, pero fue su hijo Tavinsweti quien se expandió por gran parte de lo que hoy son Birmania y Tailandia. Gracias a ello se convirtió en el imperio más fuerte y rico del sudeste asiático durante el siglo XVI. Esto también fue obra del siguiente rey, Vajinaung, cuñado del anterior. De hecho, este tipo ordenó la construcción de varios templos budistas, como el Chedi o Torre Budista de Punhao Tong, cerca de Ayutthaya, en la actual Tailandia. Este gran imperio poseía varios puertos muy buenos para el comercio. Desde allí salían barcos cargados con diferentes especias, oro, rubíes, zafiros y hasta perfumes y resinas como almizcle, laka o enjui, una resina usada en la perfumería. Yo soy vikinga con glamour porque me perfumo el chichi con ambipú. El gran rival del imperio Tongú fue Aracán, o reino Mnauk-u, cuyo nombre significa huevo de mono, porque según la leyenda, su primer rey nació del folleteo entre una mona y un pavo real. Sus templos más importantes son el templo de Sitetaung, el templo de Tukantein y el templo de Kohetaung. El primer imperio Tongú cayó en 1599, fruto de un golpe de estado del pueblo Aracán y mercenarios portugueses liderados por Felipe de Brito, pero fue refundado rápidamente por los britanos en los siguientes años. Este segundo imperio Tongú duró hasta 1752. A finales del siglo XVII fueron apareciendo nuevos sultanatos por toda Indonesia. El sultanato de Banjar, el sultanato de Makasar o de Gowa y el sultanato de Tidore. Hacia el año 1600, Portugal dejó de tener un papel importante en el sudeste asiático, y el Imperio Español y los Países Bajos, con su compañía holandesa de las Indias Orientales, empezaron a comerle gran parte del pastel. De hecho, España comenzó a colonizar las Filipinas en 1560, y en pocos años lograron dominar las islas de Célebes, las Molucas y la parte este de Nueva Guinea. Poco después, los neerlandeses llegarían para hacerse con el control de diversas islas de Malasia e Indonesia. Pero de la época colonial hablaré en otro vídeo. Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Aquí te dejo el nuevo libro que he publicado y otros vídeos del canal que podrían gustarte. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!